Tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario. Pero qué bueno que lo pregunta, porque es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Ellos lo que dicen, y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud Federal. Entonces, efectivamente, ¿qué hemos notado? Estamos en este momento, en la semana 30 del año 2023, durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados y estos casos estimados son fundamentales los casos que no han requerido hospitalización. Con respecto a la hospitalización, hemos notado que algunas personas que no recibieron esquemas de vacunación completos son quienes pueden estar ocupando camas hospitalarias, pero la ocupación es mínima. El Instituto Mexicano del Seguro Social en todas sus unidades tiene sólo 19 personas hospitalizadas por COVID en todo el país y el porcentaje de ocupación es menor al 2 por ciento en todos los sistemas o subsistemas del Sistema Nacional de Salud y menor a 0.05 por ciento, perdón, a 0.5 por ciento para las personas que pueden estar en las terapias intensivas. Es decir, no hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus y en otros países, específicamente en Estados Unidos, se han manifestado también estos cambios. Se sabe que hay un acoplamiento epidemiológico, esto quiere decir una relación entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en México por razones de proximidad geográfica y movilidad de las personas. En suma, no hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a COVID-19, sencillamente hay un poco de variación en la intensidad de presentación. Pero termino diciendo, como lo dijimos al presentar el plan de manejo de COVID en el largo plazo, la predicción que hay para todo el hemisferio norte es que durante la temporada fría, que en su momento será octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, cuando se presenta la temporada de influenza y de más de 350 virus respiratorios, muy probablemente el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, también tendrá un repunte. Y en ese momento anunciaremos oportunamente el inicio del periodo de vacunación de refuerzo para las personas que tienen condiciones de riesgo, que lo hemos mencionado muchas veces, mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas.